Y si tú te vas, te vas, te vas Y si tú te vas y yo me voy No vas a encontrar lo que tuvimos tú y yo Y si tú te vas y yo me voy Ese sentimiento no miente Aunque el tiempo siga pa'lante Y si tú te vas, te vas, te vas, mi mamá Y si tú te vas, te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Y si tú te vas, te vas, te vas, te vas Y si tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y si tú te vas, te vas, te vas, mi mamá Y si tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y si tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y si tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¡Suscríbete!